Hola buenas, para mí es todo un placer volver a presentarles estos mismos ejemplares de Dendrobium Nobile que ya casi todos ustedes los conocen, han salido en muchos de los vídeos. Les estoy grabando esto el día 24 de enero del año 2020 y es la única fecha que voy a dar a lo largo del vídeo porque me voy a referir mejor en cuanto a las estaciones para no crear confusión ya que hay gente que me ve tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur y mismo como yo he vivido tantos años en argentina y he cultivado innumerable cantidad y de especies de orquídeas tengo los conocimientos como para poder darles toda la información y que ésta no les cree ninguna confusión. Muchos amigos y amigas del canal tenían dificultades con la floración del Dendrobium Nobile y gracias a todos los conocimientos compartidos han logrado la floración de estas orquídeas con total satisfacción y afortunadamente hay más gente que se incorpora diariamente al mundo de las orquídeas incluso al canal entonces siempre hay que seguir compartiendo lo que vamos aprendiendo lo que vamos experimentando de manera real con nuestras orquídeas para que ese éxito sea el éxito de todos. Les aconsejo no saltarse ninguna parte del vídeo porque voy a dar muchísima información voy a responder muchas preguntas que me hicieron en vídeos anteriores acerca de este grupo de orquídeas y voy a ir bastante rápido y de manera resumida con cada uno de los factores a tener en cuenta para lograr una excelente floración de estas orquídeas. El ambiente ideal para estas orquídeas puede ser tanto el exterior como el interior esto va a depender del ambiente o del sitio donde cada uno viva por ejemplo en buenos aires las cultivaba todo el año en el exterior porque las temperaturas en invierno no llegan casi a cero grado están unos grados por encima y protegidas de la helada no tienen ningún problema si están ubicadas en un sitio bien luminoso aquí actualmente donde vivo en las temperaturas mínimas más o menos son las mismas pero las terrazas en el exterior que dispongo no tienen las condiciones ideales para poder tener estas orquídeas porque son muy ventosas y no están protegidas de las heladas por eso las cultivo en el interior. El ciclo de crecimiento y floración de estos tendrón un tipo nobile de tanto de la especie como de los híbridos es bastante específico y lo explico muy bien en un vídeo que ya les hice hace tiempo que se los voy a sugerir aquí arriba mismo o en la descripción o al final del vídeo y todos los cuidados que voy a detallar ahora van a ir en relación respetando ese ciclo tanto de crecimiento como luego de reposo y floración. Estos ciclos van a estar determinados e influenciados tanto por las temperaturas que haya en el ambiente en el interior donde cultivemos estas orquídeas o en el exterior y por las horas de luz que estas plantas reciban. Lo único que vamos a tener que hacer es agudizar la vista observar las plantas para poder saber qué es lo que tenemos que hacer cómo tenemos que actuar en cada periodo del año. Ahora con la floración tiene tanto peso que tuve que ponerle una piedra para que no se caiga la maceta e introducir la maceta de la planta en una maceta un poco más grande porque si no corre peligro a caerse. En cuanto a la maceta que me lo preguntan constantemente si bien las tengo plantadas en unas macetas transparentes las macetas traslúcidas o transparentes no son necesarias para el cultivo de las orquídeas. Cuando comencé con este hobby no existían las macetas transparentes todas las plantas las orquídeas las plantábamos en macetas opacas incluso de color negro y se desarrollaban también perfectamente bien. La ventaja es que podemos ver las raíces podemos ver el sustrato pero también tienen desventajas que al entrar la luz se pueden formar algas o musgos que pueden encharcar un poco más el sustrato y crear alguna algún tipo de pudrición. Cada elección puede tener sus ventajas y desventajas. Este ejemplar más pequeño es un antiguo cakey que han ido viendo crecer a través de los vídeos. Está plantado en una maceta transparente pero también para que no se caiga lo he puesto en una maceta en este caso opaca y no hay ningún problema como les decía hace un momento. Vamos a hablar en cuanto al sustrato. Siempre uso un sustrato básicamente de corteza de pino pero no es el único sustrato que se puede utilizar. Tiene que ser un sustrato bien drenante pero que también retenga algo de humedad especialmente en el periodo de primavera-verano que es cuanto más vamos a tener que regar y cuanto más agua necesitan estas plantas porque es el periodo que coincide con la brotación y el desarrollo de las cañas y si en ese tiempo el sustrato se seca tan pero tan rápido se pueden crear deformaciones en las hojas en forma de acordeón. Así que el sustrato puede ser de distintos tipos pero que tenga esas cualidades. El riego es algo muy importante saber manejarlo en todo en todas las orquídeas especialmente en los de endrobium nobile hasta hace nada antes que las flores comenzaran a abrir estaba regando aproximadamente cada 20-25 días pero ahora que las flores están todas abiertas estoy regando cada 10 o 12 días. Hoy les toca riego porque el sustrato está completamente seco y en las cañas ya se puede apreciar la deshidratación que ya les enseñé en un vídeo anterior y también les enseñé cómo después del riego esta deshidratación se recuperaba totalmente esto es porque las raíces están perfectas y completamente sana. Entonces el riego se diferencia muchísimo en el periodo de primavera-verano donde son muy demandantes en cuanto al riego casi no hay que dejar secar el sustrato entre riego y riego aunque yo lo suelo hacer pero no se puede dejar muchos días seguidos seco el sustrato. En cambio después de la terminación del crecimiento de las cañas los riegos se van espaciando simplemente eso no hay que ser exagerados en base a muchas cosas que uno escucha acerca de estas plantas de dejarlas sin riego dos o tres meses porque si el clima donde viven es seco las plantas se van a deshidratar totalmente. A pesar de poder observarlas todos los días y de tener la satisfacción de compartir estos ejemplares con todos ustedes no dejo de impresionarme de ver estos ejemplares tan pero tan florecidos y que año a año me regalan estas floraciones. Obviamente tienen que ver un poco los cuidados, la atención que le damos a nuestras orquídeas y el ambiente donde están ubicadas. Fíjense la floración desde la base, desde las yemas más bajas hasta las más altas son unos ejemplares que florecen espectacularmente bien año tras año. Y otra cosa importante que no quiero olvidar de mencionarme es que son bastante perfumadas, tienen un perfume muy suave y muy dulce pero que inunda toda la sala. Les pongo la maceta sobre la palma de mi mano para que puedan ver y comparar el tamaño de la maceta en la cantidad de sustrato con respecto al tamaño de la planta. Las orquídeas en general no se benefician de ponerlas en una maceta grande con mucha cantidad de sustrato sino que todo lo contrario. También decirles que estas plantas son tan rústicas y que se adaptan a distintas formas de cultivo que se dan muy pero muy bien sobre troncos o cortezas. En Buenos Aires las cultivaba de esa manera y aún hoy hay ejemplares grandes creciendo en distintos árboles del patio de la casa de mis padres allí en Buenos Aires. Uno de los factores más importantes es la iluminación tanto para el crecimiento como para la posterior floración. En otoño e invierno no tengan miedo de exponerlas a la luz directa del sol todas las horas posibles que cada ambiente les brinde siempre gradualmente incluso las hojas pueden tener un color más amarillento y las cañas también pero luego la brotación va a ser mucho más fuerte. Ahora en pleno verano por el contrario si bien es interesante una posición luminosa hay que protegerlo de los rayos más fuertes del verano porque pueden quemar las hojas pero serían las horas centrales del verano que son las que hay que evitar con una protección una media sombra o debajo de algún árbol también es un buen ambiente para tenerlas colgadas en esa época. En cuanto a las plagas y a las enfermedades voy a empezar primero por las enfermedades que son los hongos las bacterias son bastante raros si las condiciones de cultivo en cuanto a ventilación luminosidad abonado y etcétera son adecuadas son plantas muy resistentes nunca tuve ningún problema si tienen problemas de pudrición tienen que rever el tema del riego y la ventilación y la iluminación si eso lo manejan bien son plantas que prácticamente no tienen enfermedades en cuanto a las plagas también son muy resistentes y si todos estos factores están equilibrados en mi caso en ahora en estos últimos años la única plaga que he tenido que se los comenté en otros vídeos es la arañuela roja que es una plaga que si no se controla es muy perjudicial pero con la aplicación de azufre es un azufre que venden para las plantas de hortícolas la he combatido perfectamente también tuve que usar otro año un producto químico para la arañuela porque no lograba controlarla y también la he controlado muy bien con la tierra de diatomeas por eso son estas manchas blanquecinas que pueden ver que quedan restos en las hojas de estos tratamientos que les estoy contando por lo demás pueden tener otro tipo de plagas obviamente cada uno de acuerdo a su ambiente pueden tener cochinilla y otros insectos minadores también he visto casos en plantas de gente amiga del canal el trasplante como les dije no hay que hacerlo todos los años ni mucho menos son plantas que se benefician cuando el sustrato se va envejeciendo el sustrato de la corteza o el material que usen así que hay que hacerlo sólo en casos necesarios cuando realmente la planta lo necesita el mejor momento para hacerlo no es justamente después de la floración sino cuando aparecen los nuevos brotes y de los nuevos brotes comienzan a salir las nuevas raíces a partir de ahí es el mejor momento para hacer el trasplante generalmente suele ser bien finalizado el invierno o principios de la primavera y siempre después de la floración este grupo de dendrobium son de hoja caduca esto significa que en finalizado el verano y entrando ya en otoño y especialmente en invierno algunas hojas van a ponerse amarilla y van a caer de acuerdo a la variedad que estemos cultivando pueden ser sólo unas cuantas hojas o de las cañas más antiguas o hay variedades de dendrobium especies de dendrobium que tiran absolutamente todas sus hojas no hay que alarmarse porque es algo normal de cada especie o de cada híbrido lo que hay que evaluar es que las cañas estén perfectas y especialmente el sistema radicular como siempre les digo cultivar orquídeas es cultivar raíces otra pregunta que recibo muy frecuentemente es la siguiente porque mis dendrobium dan caquis en vez de dar flores y el tema último que voy a desarrollar que es el tema del abonado es está muy ligado con esto pero también lo está la iluminación y el riego cuando no damos la iluminación correcta y cuando regamos fuera de término es decir cuando habría que regar menos regamos más en esto puede hacer que no vengan flores sino que siempre algún cake puede ser hasta normal incluso hay variedades que dan más más cake que otras pero si en vez de venir flores vienen cake es que algo errado estamos haciendo y el abonado también tiene que ver qué es lo que voy a hablar ahora inmediatamente lamentablemente en internet y mismo aquí en youtube hay mucha desinformación y cualquier persona con estas plantas arriba de la mesa hoy podría venderles el abono que quisiera decirle aplique esto y logrará esta floración pero no es la filosofía de este canal saben que yo uso un abono líquido totalmente equilibrado un 555 se los enseñe en los vídeos específicos de abonado hay años que pongo un poco de abono de liberación lenta al inicio de la brotación que tiene una acción de seis meses pero años anteriores ni siquiera ponía este abono o sea que tampoco es indispensable y obtenía la misma cantidad de flores que están viendo ahora mismo en estos años no he aplicado nunca un abono específico para floración así que saquen ustedes sus propias conclusiones pero en tantos años con las orquídeas apliqué todo tipo de abono y de fórmulas los dendrobium son un grupo de orquídeas que son sensibles al exceso de nitrógeno o sea que pueden perfectamente comenzar aplicando un abono rico en nitrógeno esto es el primer número más grande un por ejemplo en 30 10 10 lo pueden hacer al inicio de la brotación pero ya llegando al verano tendrían que suspenderlo luego del verano lo que se puede hacer es dejar de abonar completamente ya no necesitan abonado ninguno o por el contrario pueden cambiarlo por un abono si equilibrado o rico en fósforo y en potasio si quisieran porque si siguen abonando con un abono rico en nitrógeno lo que van a conseguir es justamente la pregunta que muchos de ustedes me hacían que en vez de flores vengan cakes estoy seguro que con todo lo que les acabo de compartir habrá mucho más amigos y amigas del canal que van a tener éxito con su dendrobium y que podrán disfrutar como lo hago yo en cada invierno de estas magníficas floraciones sin más me despido hasta el siguiente como siempre chau